La arquidiócesis primada de México llamó a las autoridades a garantizar el suministro de agua potable en la capital del país, un problema que quedó evidenciado el fin de semana pasado con las obras de mejora del sistema Kutzamala. Debe entenderse como una prioridad invertir más en el mantenimiento del complejo sistema de aguas, en el que, increíblemente, alrededor el 40% del líquido se desperdicia en fugas, y crear la infraestructura adecuada para el aprovechamiento de las aguas pluviales, dice el editorial del semanario desde la FE. Metrópoli, cómo sobrevivir ante cortes de agua por el Kutzamala. El 31 de octubre pasado, debido a trabajos de mantenimiento y mejora del sistema Kutzamala, se cortó o disminuyó el suministro de agua en la Ciudad de México y su zona conurbada, y que, por errores, se prolongó más de lo esperado. Estos días de corte, el periodo más largo en los últimos años, puso en el centro del debate de la opinión pública la necesidad de emprender políticas públicas para garantizar la cobertura de demanda de agua potable a las millones de personas que habitan en la zona metropolitana del Valle de México. El reto ahora está en la óptima modernización, y el crear de manera urgente una cultura educativa sobre el cuidado de este recurso natural, que nos haga conscientes de que si bien el problema y que nos enfrentamos es mayúsculo, la solución aún está en nuestras manos, añade el editorial. CDMX Padres de familia buscan agua hasta en los mercados CDMX Pies acá no estorba pero no se necesita, acepta Ramón Aguirre. ¡Suscríbete al canal!